Venga, venga todos, ven a cantar Porque al Señor se va a glorificar Y si tu pueblo me viene a alabar Porque al Señor se va a glorificar Y si tu pueblo me viene a alabar Venga, venga todos, ven a cantar Venga, venga todos, ven a cantar Venga, venga todos, ven a cantar Porque al Señor se va a glorificar Y si tu pueblo me viene a alabar Porque al Señor se va a glorificar Y si tu pueblo me viene a alabar No, 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 no quiero perderlo No, 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 no quiero perderlo Este gran avivamiento que mi buen Jesús me regaló Este gran avivamiento que mi buen Jesús me regaló Vengan, vengan todos, ven a cantar Vengan, vengan todos a alabar al Señor Vengan, vengan todos, ven a cantar Vengan, vengan todos a alabar al Señor Porque al Señor se va a glorificar Y si tu pueblo me viene a alabar Porque al Señor se va a glorificar Y si tu pueblo me viene a alabar Vengan, vengan todos, ven a cantar Vengan, vengan todos a alabar al Señor, vengan, vengan todos, ven a cantar Vengan, vengan todos a alabar al Señor, porque el Señor se va a glorificar Y si su pueblo le viene a alabar, porque el Señor se va a glorificar Y si su pueblo le viene a alabar No, 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 no quiero perderlo No, 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 no quiero perderlo Este gran avivamiento que mi buen Jesús me regaló Este gran avivamiento que mi buen Jesús me regaló ¡Gracias! 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 ¡Gracias!